Bueno, 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 nos vamos a llevar a la policía. Ratero en Aguas Blancas. No soy ratero, está aquí el trabajo aquí. ¿Ah? ¿Qué estabas haciendo metido? No, 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 yo estoy en el trabajo. No, no, no. Unidades de policía del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, ubicados en los diferentes corregimientos de Baydupar, lograron mediante la oportuna reacción y llamado de la ciudadanía, la captura de una persona a la cual ingresó a una vivienda con el objetivo de hurtarle el dinero a la ciudadana residente de la casa. Ah, espero también participar. ¿Cómo estaban los tíos ahí? Los guantes, tiene todo, mira. Me dijo que el otro cogió para ir. Debe estar por ahí, me dijo, debe estar por ahí mismo. Vamos a buscarlo. La acción delincuencial ocurrió en la calle Octava, número 1330, del barrio San Rafael, del corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción de Baydupar, donde fue detenido en momentos que salía de una residencia Álvaro Jesús Chico Zúñiga, de 34 años, tras causarle lesiones en la boca a una ciudadana de 54 años para despojarle un millón de pesos que ésta tenía en su hogar, según lo manifestado por la víctima. Al presunto atracador le incautaron un pasamontañas color negro, un par de guantes color negro, un machete y una tula. Dentro de las labores de investigación realizadas, este ciudadano habría ingresado con otra persona al lugar, pero ésta al notar la presencia de la policía se dio a la huida. La comunidad en retaliación le cortó la larga cabellera que éste lucía. A Chico Zúñiga le imputaron la presunta comisión de los delitos de lesiones personales y hurto calificado y agravado. En audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, un juez de control de garantías le ordenó medida privativa de la libertad en un establecimiento carcelero.